Aquí tenemos otra pieza más, con unos escalones y unas torres. Aquí estáis observando la pieza en tres dimensiones, pero tenemos que representarla en sus vistas diédricas. Vamos a dar un pasito por ella. Vamos a hacer un recorrido. Vamos a ver cómo es la pieza realmente. Aquí la estamos observando en todos sus ángulos, para hacernos una idea de cómo es realmente. Esta es la parte trasera, veis cómo se observan los dos pilares. Y ahora vamos a observar cómo quedarían sus vistas, alzado, planta y perfil. Mirad, si la colocamos desde el alzado, tal cual os lo he recomendado en la tarea, observamos cómo todos los planos que hemos contemplado, por ejemplo, la torre, queda simplemente representada por este rectángulo y por este otro. Son dos rectángulos que en realidad están representando la torre en tres dimensiones en su vista de alzado. Aquí observamos también cómo los peldaños de la escalera se han simplificado en este rectángulo de aquí y en este otro. Esta sería la vista de alzado. Esta otra sería su vista de perfil, donde estamos contemplando cómo, por aquí, ahí detrás hay otra torre, la torre que estaba en la zona derecha. Fijaros cómo, si yo ahora esa pared la hago traslúcida y transparente, se observa aquí una línea. Esta es la línea de intersección de la pared con este suelo de aquí. Y esta línea iría en discontinuo, sería una línea discontinua la que tendríamos que dibujar, puesto que está ahí detrás, pero la pared de antes me impedía poder observarla con claridad. Si seguimos analizando la pieza, esta sería su planta. Y estamos observando de nuevo cómo las torres son simplificadas a través de dos rectángulos y los escalones simplemente se quedan en líneas. Así de sencillo. Fijaros, aquí os presento también, en realidad aumentada, cómo sería esa pieza. ¿Veis cómo? Por la parte trasera, esta de aquí, fijaros, son dos torres. ¿Vale? Esta de aquí y esta otra de aquí. ¿Veis? Si yo cojo ahora la pieza y la observo desde arriba, eso que estáis observando sería su planta. Si yo ahora lo giro, esto que estoy aquí observando sería el perfil. Y fijaros cómo aquí dentro hay un hueco y ese hueco se tiene que representar de alguna manera. Como antes os he dicho, sería una línea discontinua, puesto que ahí hay una línea. Este sería su alzado correspondiente. Esta sería la parte trasera. Esta es su parte de perfil. Y este sería... A ver si me deja... No me deja. Sería la parte frontal, la del alzado. No me deja. Gracias.